Buenos días Hoy, quinta etapa Son las 6 y cuarto de la mañana Calisteo a Fuente Robles, Albatierra Javi, muy buenos días Poblito, ¿qué? Fuente Robles, Albatierra Hoy tenemos aquí a dos compañeros portugueses en el albergue Luego vamos a dejar descansar un poquito más Pues nada, vamos a desayunar y arrancamos Bueno, ya desayuno cada uno en su tupper con su número de cama Nos esperan 100 kilómetros hoy Chupa, chupa Calentando leche Bueno, desayuno un zumito de piña un brie de leche dos paquetes de galletas de azúcar y un bote de colacaba para repartir el albergue con aire acondicionado y no está mal Buenos días, son las 7 y 04 Nos vamos totalmente de noche a ver cómo es la carretera pero parece ser que los 10 primeros kilómetros es todo carretera Si no llevamos, digamos, que muchas luces El cielo hoy amenazaba tormentas de principio no cayó ni gota Esperemos que no caiga pero que se mantengan las nubes en el cielo para cuando salga Lorenzo que no nos amenace tan fuerte como estos días Buenos días, José Buenos días No se mira nada Ni una flecha ni nada Ni un indio Menos mal que llevamos los tracks que si no, a estas horas no se ven flecha ni se ven nada Una ventaja para poder circular antes del amanecer Llevamos 5 kilómetros en dirección Carcaboso Ayer en Cañameral nos cruzamos con un par de ciclistas mayores Bueno, tan mayor es como que Domingo, el más mayor 76 años Ayer se pegó un leñazo por salir de noche Teniente coronel Carlos del ejército Comandos portugués Cuidado, teniente coronel Casi nada Y Domingo, su hermano Funcionario de Hacienda Fue, los dos retirados ya Y venía con otro más que se retiró ya El segundo día dijo Esto no es para mí Voy para casa a comer pipas Un saludito para ellos Si algún día pues ven este vídeo Pues saludito para esos dos compañeros portugueses Bueno, vamos de pasar al de Huela del Jerte Un pueblito antes del Carcaboso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué comprobamos? ¿Por qué no se junta con esta carretera tampoco? Bueno, pues vamos a dar vuelta entonces Carcaboso ¿Por aquí tampoco? ¡Uy, qué lío! ¡Uy, qué lío! A ver si buscamos una tienda de bicis o algo porque a Gaby os lo voy a poner ahí y va a estar ya una torcedura en su goma Se aprecia, ¿no? Pues eso Pues vamos a ver si lo cambiamos si no, vaya a bote es que parece que va por baches todo el día Ya bastante mal va el chaval como para por encima que tenga que llevar baches en la rueda Bueno, nos vamos de Carcaboso y como dice Gaby la tienda de bicicletas no la topamos y como no la topamos hasta el siguiente pueblo continuamos Buenos días Aquí delante encontramos otro par de peregrinos de a pie Esto Buenos días Buen camino Cuidadito Mira el equipaje que llevamos nosotros y cómo iba ese a pie Cuidado que parece que venía del Mercadona con las bolsas todas del maletero del coche Si lo quiso se lo come Bueno empezamos ya la primera cancela Javi Cerra cancela Ya empezamos con los tocahuevos Bueno Mira que pastos verdes Aquí aquí sí que hay agua Nada que ver con lo que vimos allá abajo por el sur Y ahora la cancela del otro lado de cierre Aquí agua a mansalva ¡Qué grande Dios mío! Son las 8 y 25 de la mañana y llevamos 18 kilómetros Ya van quedando menos Otra cancela Bueno pues ya podéis imaginar las que van saliendo y las que no salen Pues así estamos todo el día Abre cancela Cierra cancela Te corta el ritmo de una manera que te lo flipas Ya bueno Es lo que hay Es la vía de la plata Cajón o mundo Por favor cierren la puerta Me cago en Me cago en todo lo que se me vea Asoma Lorenzo entre las nubes Ya nos está amenazando Bueno Hay un montón de nubes Espero que no descarguen en ningún momento si tienen algo de agua Se ve muy negrito Bien Encontramos otro peregrino aquí antes de llegar a Oliva de Plasencia Pues por el medio de este de estas encinas alcornoques encontramos otro peregrino ¡Buen camino! ¡Saluda! Y seguimos con las cancillas Otra más ahí Horrible Horrible Y al poco otro peregrino más ¿Ves? Una cancela con paso canadiense Esto es lo que tenía que haber en todos estos pasos Y nada Cancelas El chistecito de Pablo abre cancela Gaby cierra cancela Al principio estaba bien pero ahora ya un poco toca pelotas ¡Buen camino amigo! ¡Buen camino! Una piscina natural para darse un bañito con playa privada Palo Gorrino Llevamos 30 kilómetros llegando a Oliva de Plasencia Bueno y estamos en Caparra Las ruinas de Caparra Pensamos que íbamos a pasar por Oliva de Plasencia pero parece ser que no Que el pueblo se quedó un poco desviado Aquí el dron sobrevolando Las ruinas de Caparra haciendo unas tomas con nuestros pasos en bicicleta Y dejamos estas ruinas aquí por los siglos de los siglos Y continuamos ¡Venga vamos! Los amarillos indica que es el camino Los verdes o azules depende de como los veas indica que es calzada romana Los que son verdes y azules como ese que acaba de salir ahí Pues ese indica que estamos en el camino y al mismo tiempo calzada romana Camino de Aldea Nueva del camino Diez y media y cuarenta y cinco kilómetros y medio recorridos Gaby se lió un poquito ahí Gaby ¿Estás bien? ¿Rallaste la bici? Ya tiene que comprarse otra Reparar eso Reparar eso ¡Qué ordinariedad! Parecía que amenazaba lluvia Cayeron cuatro gotitas Pero bueno Pero bueno vamos agafando Ya se nota un grado alto de humedad y ya sudamos más de lo normal Ahí viene la élite La championship ¡Ay no! ¡Cuidado! ¡Yuva! Bueno aquí orientándonos un poquito antes de llegar al día nuevo del camino y supongo a ver si llegamos porque llevamos cuarenta y nueve kilómetros pues venga vamos a ver si si encontramos para reparar la goma de la bici Aldea nueva del camino A ver si encontramos algo aquí de fruta también Estamos muertos Esto para los que vienen a pie tiene que ser mortal porque desde cuarenta kilómetros atrás no hay una aldea no hay nada Aquí está el bar Vamos a tomar un refrigerio Vamos a parar en el súper a coger agua que me quedé sin agua en el radiador Frutas, verduras Frutas, alimentación Vamos a provisionarnos de material Continuamos Camino de Béjar ahora Por la aldea nueva del camino Fuegos de artificio Hasta aquí hemos llegado Mima Cómo quedó esto Qué es lo que hay Vamos a buscarle ahí un apaño hasta llegar a a Béjar o a donde sea para cambiarle la goma como teníamos previsto que donde paramos no había Bueno, aprovechamos mientras para comernos el platanito que pillamos en la frutería Bueno, aquí haciendo un apaño con la basura de la carretera Mira, para algo vale Venga, mete ya cama Vamos Bueno, subsanado el problema 59 kilómetros y pico casi 60 las 12 y media pasadas y vamos a baños de Montemayor y a Béjar a ver si pillamos la tienda de bicicletas abiertas para que pueda comprar la goma Aquí en baños no había nada ni repuestos ni taller así que tiramos a Béjar venga allí sí que hay ¡Ay, señor! ¿Dónde estábamos? Ahí abajo en la carretera todo lo que subió por aquí arriba miren cómo tengo ese brazo empapado en sudor y lo que queda para arriba La otra vez subí en brilla arriba es como si hubieras he hecho un chupito en el gol ¡Uf! Un poquito de fresco en la subida del puerto de Béjar está un poco cerrado el camino por veces pero bueno se va llevando Bueno, ahora como no le metió una cámara antipinchazos pues ahora pinchó entonces ahora le va a meter una cámara antipinchazos y a ver si arreglamos aquí tirado en la subida al puerto de Béjar aquí está la gasolinera donde hace ocho años Pablo tuvo un pequeño percance y ahora y aquí estamos otra vez podemos dar gracias que es la primera en cinco etapas hace ocho años de esta ya llevábamos un montón de averías un montón de pinchazos pues venga seguimos a calzada de Béjar a ver si comemos que ya es hora llevamos 67 kilómetros y son las dos menos cuarto otra vez el parche no pegó bien vale a calzada de Béjar a comer Dios de este subido no me acordaba yo misma a ver si comemos ya que son las tres menos 20 y con la avería nos hemos liado un poquito un último esfuerzo los dos peregrinos con este solaco a pie buen camino eso sí que es para matarse llegamos aquí al pueblito a ver si nos dan algo de comer bueno este es la casa rural donde vamos a parar a comer acaba de llegar el taxista bueno ya se fue con el material que le hemos encargado de Béjar se va el solito acá en mejor rueda bueno a ver si esta reparación es la definitiva revisa Javi ¿qué tal? ¿ya estás mejor? puede ser a lo mismo que reparamos a lo mismo que rellenamos bueno nos vamos ya después de comer después de reparar después de cargar agua y ahora unos 20 kilómetros a Puente Robles de Salvatierra y va a picar un poquito para arriba hasta luego buenas tardes bueno son las 5 de la tarde 78 kilómetros y esta gente va con un ánimo ¿verdad? qué ánimo Jesús Javi con rueda nueva va por el aire por el aire va vamos es que no deja no deja marca ni en el suelo Valverde de Valde la Casa otro pueblito aquí antes de llegar a Valde la Casa y después a San Puente Robles de Salvatierra que no me salía coño vale una iglesia bonita si hay mi rueda nueva pues no ando más no ando lo mismo pero más tranquilo vaca que ¿ponta sombra? Dios pa' Lorenzo como aprieta chacho y parecía que estaba cubierto de nubes esta mañana me cajono mundo en Valde la Casa a un kilómetro y pica pa' arriba y pica pa' arriba estos vienen aquí había un bar aquí pero cierra los lunes o sea hoy eso ya es puntería bueno subimos terrepichito y llegamos ya se ve allí al fondo el campanario de la iglesia ahí está la etapa de hoy agua en no mundo parecía que no era nada una cervelinera enterroble de Salvatierra el albergue y aquí estamos el padre Blas es también peregrino como todos vosotros es peregrino con carros y burros estaba en Roma estaba en Francia estaba en un montón él lleva ocho parroquias bueno esta es nuestra habitación que nos deja meter las bicis aquí dentro pero las vamos a sacar por fuera porque aquí no quedan bien bueno vamos a la ducha terminamos con bueno a mí me marca 99 kilómetros 200 y un rato que llegamos media horita no sé que sobre las 6 y media llegamos aquí hoy tiempo rodado 6 horas 58 minutos de cena aquí en un bar en Almadén porque en el albergue ¿en Fuente Robles? ¿en Fuente Robles? ¿en Fuente Robles? en Almadén perdón Almadén no Fuente Robles de Salvatierra porque en el albergue la cena era a las 8 y nosotros preferimos cenar a las 8 y cuarto en Socas es las 9 estamos cenando aquí en un bar unas locatitas cosa ligera para irnos a dormir pues vamos al albergue y mañana desayunamos allí bueno aquí estamos todos en línea en la habitación del albergue el último de la línea ya se está dormidito y ya de vez en cuando enciende parte de la moto bueno pues hasta mañana mañana la sexta etapa ya pasamos el Ecuador y hasta donde lleguemos o Zamora o un poquito más adelante Montamarta pues hasta mañana mañana sexta etapa